En Quibdó, la Defensoría del Pueblo hizo un urgente llamado al Ministerio de Salud para dar soluciones a la crisis del Hospital San Francisco de Asís. Todos los servicios permanecen suspendidos y las autoridades estudian la posibilidad de decretar la emergencia sanitaria. De brazos caídos se declaró el personal médico y asistencial del único hospital de segundo nivel en El Chocó. Hoy la salud en el departamento no está en terapia intensiva, está casi, casi muerta. ¿Por qué? Porque no han puesto, no ha habido voluntad para resolver este problema. El personal de la salud aseguró que la vacunación contra el COVID-19 también resultó afectada. Estaríamos hablando más o menos de unas 4.200 personas que han dejado de recibir el biológico aquí en el hospital. La Secretaría de Salud del Chocó pidió al Ministerio de Salud resolver esta situación, más aún cuando el hospital está intervenido. Actualmente el hospital se encuentra con cierre de todos sus servicios. Buscamos como autoridad que la población se vea lo menos afectada. La Defensoría hizo un llamado al Gobierno Nacional a cumplir con los 8 mil millones de pesos que prometió para el pago de los salarios. Convocamos a las autoridades correspondientes a atender de inmediato esta emergencia. Reiteramos el llamado al Ministerio de Salud para que se cumpla el pago acordado. Se espera que el próximo jueves llegue a Quibdó el viceministro de Salud para buscar una solución a la crisis hospitalaria. Ante la crisis y la suspensión de todos los servicios en el Hospital San Francisco de Asís, el gobernador del Chocó estudia la posibilidad en las próximas horas de decretar una emergencia sanitaria. En Quibdó, Andrés Trellano.